buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de buceo al garete bueno corillo pues esta tarde quería tomar un tema yo sé que estoy un poquito tarde en las noticias pero como quiera quería dar mi opinión de lo que está pasando y entonces en esta situación dar un poquito de aclaración a ver qué es lo que está pasando pero lo primero que hay que hacer ya ustedes saben es activarse de like suscríbanse en comparta sigan al garete bueno el galbelanga eso se está diciendo muchas cosas por ahí unos rumores de una posible pelea entre el galbelanga y jaime munguía mejor conocido aquí como jaime mungay empresa y se está ocurriendo eso supuestamente han estado en negociación eso hace unos días salió un tweet de oscar de la olla diciendo básicamente qué que el galbelanga ha rechazado la pelea con jaime munguía y y que las razones es según oscar que él no está listo o sea que no está listo para eso y yo espero que no sea verdad pero si eso es verdad tengo que hacer algo lo primero que tengo que hacer es déjame chequear el nivel de huele bicho que ahora mismo tiene verdad de un momento es posible que esto sea verdad no sabemos que el nivel de perico que se me toca el de la ayuda también debe estar en ese nivel pero puede ser que esto sea verdad nada hoy salió un reportaje en boxing sin de galbelanga que hizo una entrevista y diciendo de que que la pelea con jaime munguía todavía no se ha caído que él no ha dicho que no supuestamente él pero que él se supone que se reúna con su manejamiento y con él y jones y todos todos esos huele bichos allá y que él quiere saber todos los detalles del lado del negocio antes de firmar para la pelea más importante de su carrera eso es lo que nos comunica boxing sin según de una entrevista que es de albelanga eso para mí es justo no voy a decir que no hay que hay que mirar por su chero y no hay que estar seguro que el billete está está bien que uno sea recompensado dignamente pero a la misma vez también me huele a a eso mismo eso mismo me huele a eso me huele a eso porque creo yo que esta es como tú dijiste la pelea más importante de tu carrera que ganes esta pelea te puede poner en otro nivel te puede y no convertirme en una estrella completamente y no sé cómo que en mi opinión una oportunidad es una oportunidad y uno no debe debería ser tan detallista en las cuestiones del negocio si uno no quiere que lo cojan de pendejo pero tampoco atrasar tanto las negociaciones y hacer que oscar de la olla diga esas declaraciones de que la pelea se ha caído porque tú quieres saber todos los detalles nada curioso también en esta entrevista tú dices el galbelanga que el que diga lo contrario y que diga que esta pena se ha quedado no sabe tres carajos de negocio y de lo que está pasando pero tú estás diciendo que el promotor el co-promotor básicamente todo el promotor de jaime munguía que es oscar de la olla golden boy promotions ellos no saben lo que está pasando no sé esto me huele a huele bichería y ya ustedes saben como yo me siento sobre eso yo voy a estar en la espera si yo veo que tu próxima pelea de gas belanga te traen otro bultazo como el que tuviste anteriormente es una decepción porque según tú te fuiste de esta frente buscando las peleas grandes algo que yo aquí no confía mucho en eso pero pero ahora con esta esta oportunidad que tienes en tus manos para hacer una pelea grande vas a dejarlo ir por detalles de negocios porque tú quieres estar enterado bueno pero no sé ustedes me dejan saber corillo de en sus comentarios no se olviden de en el like suscríbanse y lo más importante no sean huele bichos pero siguen al garete 6 que te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho